Luego que el pasado viernes 4 de octubre, mediante un comunicado ante la opinión pública, la empresa Aerolínea Peruvian anunciara la suspensión de todos sus vuelos a nivel nacional hasta nuevo aviso, esta mañana la jefa del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad C de San Martín pidió a todas las personas que adquirieron sus pasajes con dicha aerolínea que acerquen hasta las oficinas de Indecopy, ubicada en la cuadra 3 del Girón Antonio Raimondi, para empadronarse. Posterior a ello, informará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la afectación de los clientes que no podrán viajar en Peruvia. Bueno, sí, efectivamente este tema es bastante irregular, que ocurran en situaciones normales, para eso el Indecopy ha tomado algunas sanciones y las cuales consisten en empadronar a todos los afectados de estos vuelos de Peruvian, a fin de poder nosotros tenerlos identificados y remitir esta información al Ministerio de Transportes, a fin de verificar qué acciones se pueden tomar a partir de las instituciones que estamos involucradas. ¿Por el momento hay un personal dedicado por lo menos a ver qué situación se encuentra desde el aeropuerto? Así es, ¿no? Desde el día, desde la primera situación que se presentó y también desde el día viernes que volvió a ser la segunda, la segunda vez que hubo esta caída de los servicios de Peruvian, estamos en el aeropuerto de Tarapoto recabando información sobre los vuelos o los pasajeros afectados, ¿no? Empadronando, como ya lo mencioné antes, hay un personal que va tanto en la mañana, en la tarde y en la noche a recoger la información y todos los vuelos que están previstos para Peruvian. Asimismo, Gena Chávez dijo que actualmente habilitaron un número de teléfono para que los clientes afectados se inscriban utilizando el WhatsApp 985-197624. A su vez también puede descargar el aplicativo o ingresar a la página web. Hemos tenido la visita también de otras personas, digamos, aquí directamente a la oficina a través de nuestro teléfono o también hemos recibido reclamos a través del portal web o del aplicativo web que también tenemos a disposición de todos los consumidores. Es importante mencionar que además de esas guías, pues también se pueden comunicar al WhatsApp 985-197624, el cual está activo las 24 horas y que pueden enviar su reclamo. Prácticamente los datos de los vuelos que tenemos ahora. Igual pueden presentar su reclamo y su denuncia también, ¿no? Las personas que desean poner en conocimiento el tema de su problema, si no pueden venir hay otros tipos de... Claro, nosotros les instamos a entrar de repente a la página web del Indecopy www.indecopy.gov.p y buscar el link presenta tu reclamo, ahí van a poder registrar toda la información. Si de repente son personas que viven acá, sería ideal que pongan la dirección de la oficina regional de San Martín. Sin embargo, hay muchos visitantes, turistas que no son de acá, entonces que pongan la oficina de su domicilio, ¿no? Entonces es más fácil identificarlos y poder contactarlos. Por otro lado, también, como ya indicamos, también a través del aplicativo web que tenemos en el app de Play Store, pueden bajarlo y también les puede servir para esta ocasión y para otras ocasiones que puedan tener problemas de consumo. Y comunicarse al WhatsApp que ya indicamos, también para dar este informe. Finalmente, la funcionaria de Indecopy espera que la población afectada acuda hasta Indecopy para que tenga una estadística real de los afectados. Incluso, las personas que tenían un viaje por enfermedad podrían tener el apoyo de la Fuerza Aérea, ya que la empresa Peruvian cerró todas sus oficinas a nivel nacional. Más allá de ello, también nuestras oficinas de Copia San Martín están abiertas para poder recibir la información que ya hemos indicado. Lo que tratamos es de dar prioridad también, digamos, a algunas personas que estén mal de salud o que su viaje sea por razones de salud y de emergencia de gravedad. Estamos coordinando también con las Fuerzas Armadas a fin de que puedan brindar algún apoyo para su traslado. ¿Hay turistas extranjeros que se han visto afectados también con esta paralización? Hemos tenido personas, turistas extranjeros justamente afectados. Algunos, varios de ellos han tomado otras acciones como comprar otro boleto en contra de aerolínea. Sin embargo, igual están registrados a fin de que cuando se... viendo cuáles son las posibilidades y cuáles son las acciones que se van a tomar, poder tenerlos en cuenta, considerarlos. Entendemos que muchos ya han ido a su país de residencia. Igual tenemos sus datos de contacto ahora, el correo electrónico o el número telefónico a través del WhatsApp o otros medios. Es muy importante para poder contactarnos igualmente con ellos. ¿Ustedes tienen conocimientos y funciona aún todavía la agencia de Peruvian en Caminos ¿Qué es el resultado? Lo que sabemos y la información que nos han brindado también es los... bueno, las personas que vienen acá y el personal electrónico que se ha desplazado, la oficina del centro de la ciudad está cerrada para todo. Incluso tampoco ya podemos ver en el aeropuerto counters de esta empresa.